Niña roja, mírame Dame besos y quédate En mis brazos, piérdete Niña roja, sígueme Niña, solo por ti logro Tengo larvas de hombro Quiero que te lleves todo Robame, soy tu tesoro En mi corazón tatuada Te llevaré hasta mi muerte Cuando mi cuerpo se disperse Será cebita en mi espalda Niña, solo por ti logro Mira dentro de mis ojos Quiero que te lleves todo Robame, soy tu tesoro Robame, soy tu tesoro Miña, miña roja Miña, miña roja Son tus lágrimas de hombro Mira dentro de mis ojos Miña, solo por ti logro Miña, solo por ti logro Miña, solo por ti logro Robame, soy tu tesoro Miña, solo por ti Miña, solo por ti logro